Voy jugando por un camino lleno de minas, lo delvino feloto Añorando entre la tristeza y renegando por esa suerte que me tocó No te acuerdas cuando dijiste que me dejabas, que ya muy pronto te marcharás Te burlaste de mi cariño y con las amores, y ahora me toca de llorar Y yo estoy navegando, ya casi no pienso en ti, y como mi despedida te dedico esta copia a ti Y yo estoy navegando, ya casi no pienso en ti, y como mi despedida te dedico esta copia a ti Voy jugando por un camino lleno de minas, que tu destino me lo mando Añorando entre la tristeza y renegando por esa suerte que me tocó No te acuerdas cuando dijiste que me dejabas, que ya muy pronto te largarás Te burlaste de mi cariño y con las amores, y ahora me toca de llorar Y yo estoy navegando, ya casi no pienso en ti, y como mi despedida te dedico esta copia a ti Si yo estoy navegando, ya casi no pienso en ti, y como mi despedida te dedico esta copia a ti Si yo estoy navegando, ya casi no pienso en ti, y como mi despedida te dedico esta copia a ti Si yo estoy navegando, ya casi no pienso en ti, y como mi despedida te dedico esta copia a ti Si yo estoy navegando, ya casi no pienso en ti, y como mi despedida te dedico esta copia a ti ¡Ahí se acabó!